Después de un crecimiento incesante, muchos resultados y muchos sacrificios, sobre todo en negociaciones, llegó la hora para el rugby argentino, el Tres Naciones no existe más. Ahora se llama Rugby Championship 2012 y los Pumas están en la Liga del Rugby Mundial. Puedes tener un empuje, puedes tener más ganas o no, pero necesitas un equipo que te ayude. Yo creo que la Unión Argentina Rugby después de 2007 se propuso armar un equipo afuera de la cancha, se propuso un objetivo bien claro, que era ser parte de un torneo importante, creo que el rugby argentino, durante toda su historia se lo merecía, era injusto que Argentina no tuviese una participación en el concierto del primer mundo. Hoy es una realidad, hoy estamos, y hoy somos parte de la familia de Sanza, lo cual es un orgullo para todo el rugby argentino. Bueno, sin duda que llevamos los ojos y soñamos, ¿no es cierto?, en cuál estadio puede ser este gran partido de las Pumas contra cualquiera de estas tres potencias del reggae mundial. Así que se está trabajando sobre las sedes, nosotros estamos trabajando sobre las sedes, vamos a escuchar lo que ellos nos proponen, y de ahí seguramente saldrán las sedes, ¿no es cierto?, que en principio uno piensa en tres sedes, como primer año y como algo que con todo lo que conocemos que significa la logística, a veces preferimos tenerlo cerca, ¿no es cierto?, de nuestra institución.